Vamos empezando ya con nuestro primer problema. Quien les habla es el profesor David Rodríguez, encargado aquí del curso de geometría. Y vamos a iniciar nuestra primera clase joven virtual acá por Facebook. Primer problema ha sido pregunta de examen de emisión Villarreal el año 2016. Fresquito nomás, recién, recién ha sido esta pregunta de acá. Vamos, empezamos. Vamos, ahí está, mira. Dice así, mira, en una recta, entonces tú vas a dibujar, dibuja tu recta. Ahí está, en una recta. Si ubican los puntos consecutivos, pones por acá A, pones B, pones C y pones D. De tal manera que el segmento AB, la longitud de AB, mide 4. Ahí le vas poniendo 4. Oye, la longitud de BC, ese es 2. Y luego me dan este dato de acá, mira. Me dicen por dato que AB por CD, eso va a ser igual a multiplicar BC por AD. Y la pregunta dice, oye, ¿cuánto es la longitud de CD? Ahí le pongo el X. ¿De acuerdo? Mira, ahí le pongo el X. ¿Qué, profe? Así ha venido, así ha venido, joven. Mira, qué fácil, mira. ¿Qué es lo que usted va a tener que hacer? Simplemente va a tener que reemplazar. Lo va a reemplazar. A ver, dices, el segmento AB, ahí lo tiene. Eso mide 4. Ah, él es 4. Profesor, el segmento CD. Aquí está, mira. Eso vale X. Uy, ahí está 4 por X, ¿sí o no? 4 por X. Igual a BC. BC vale 2. BC vale 2. Multiplicado por AD. Y tú observas que el segmento AD, oye, viene a ser todo, ¿sí o no? Viene a ser todito. Y todito viene a ser el 6 más X. Ahí está, 6 más X. Uy, qué sencillo. Mira, mitad y mitad le voy a sacar. Sacando la mitad, aquí me queda 2X, ¿sí o no? Me queda 2X. Sacando la mitad, aquí me quedó 6 más X, ¿no? Ahí me quedó 6 más X. Bueno, ya salió, pues, porque el X se pasa a restar. Y la clave me está saliendo 6. Esa es la clave, jóvenes. Miren, recontra sencillo. Para el problema número 1, la respuesta es la clave D. La clave D. Bueno, jóvenes, seguimos. Vamos con el número 2. Ahí está, también pregunta de examen de admisión del mismo año, 2016. Ajá, también, mira, ahí está. Dice aquí, en el problema número 2, en la siguiente figura, en la siguiente figura, ¿cuál es el valor de X? Ah, ¿qué veo acá? Mira, veo un triángulo, pero no veo cualquier triángulo, ¿ah? No veo cualquier triángulo, sino es un triángulo, ese triángulo, profesor, es un triángulo isósceles. Si no, es un triángulo isósceles, pues, dos lados con la misma longitud. ¿Y cómo aprovecho, profesor, ese dato? ¿Cómo aprovecho? Llenándole acá los ángulos. Los ángulos no los dejes vacíos. Los ángulos, complétalos. Ponle por acá, por ejemplo, ponle un ángulo alfa, y acá en la otra esquina también debe de ir lo mismo, ¿sí o no? También debe ir alfa, ¿ya? Ahí también va alfa. Ah, ya, acá, a la derecha, usted está observando, otra vez, otro triángulo isósceles, ¿sí o no? Ahí hay otro isósceles. Entonces, vas a hacer lo mismo, lo mismo, pues, joven. Vas a llenar acá un ángulo, a ver, no sé, pues, este, un ángulo teta, y aquí también vas a poner lo mismo, ¿sí o no? Teta. Ya está, lo mismo, profesor. Y ahora, y ahora hacemos así. A ver, decimos, decimos por acá, decimos. Decimos por aquí. Vamos a poner por aquí lo siguiente. En el primer triángulo, en el primer triángulo que estoy viendo acá, habíamos visto que 5x con alfa, con alfa, si yo sumo los tres ángulos, oye, esa suma me tiene que dar 180, ¿sí o no? Porque si es un triángulo, ¿sí o no? La suma tiene que dar 180. Ahora, si usted observa el otro triángulo isósceles, vas a hacer lo mismo, ¿sí o no? Vas a sumar los tres ángulos, los tres, la medida de los tres ángulos, y esa suma también tiene que dar 180, ¿sí o no? También le pone 180. Uy, tengo dos ecuaciones, qué fácil, profesor, qué facilito. Ahora, ¿por qué pone, profesor, aquí que alfa y teta, los dos suman 90? ¿De dónde saca eso? De aquí, mira. Tú estás viendo aquí el cuadradito que es de 90 grados, ¿sí o no? Estás viendo el cuadradito. Entonces, todo este ángulo, este ángulo es de 180, ¿no? Este ángulo es de 180. Si acá en el medio hay 90, este ángulo alfa y este ángulo teta, ambos deben de sumar 90 grados. ¿De acuerdo o no? Los dos suman 90. Ya, ahora, con mis dos ecuaciones, ¿qué es lo que me va a convenir hacer? Mira, ¿qué me conviene hacer? En este caso, ¿me conviene, joven? Me conviene sumar. Me conviene sumar. Lo voy a sumar. Mira, lo sumo. Sumando, aquí tengo dos alfa y dos teta. Ahí está, mira, ya lo sumé. Ya lo sumé. 5x con el 4x, ahí está 9x. Ahí están 9x. 180 más 180, ahí está tu 360. Ya lo he sumado ya. Pero una cosita, profesor. Si alfa y teta, los dos sumaban 90, ¿cuánto tiene que ser dos alfa con dos teta? Ah, pero el doble, ¿sí o no? Claro, mira, si alfa y teta suma 90, aquí tú estás viendo el doble, ¿no? Dos alfa más dos teta. Y eso va a ser 180. Ya, eso es 180. Ya, y ahora, profe, ya, pues ya salió. Mira, este 9x, este 180 lo mando a restar al 360. Me quedaría 9x es 180. Sacándole novena, sacándole novena, simplificando, el valor de x me ha salido 20 grados. 20 grados. Y vamos ya con el problema número 3. Y en la 3 dice, así, mira. Hoy esta pregunta también ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ah? Me dicen, me dicen por rato que el triángulo ABC, este triángulo que está acá abajo, con el triángulo PQR, ambos, ambos son triángulos equiláteros. Triángulo equilátero son ambos, dice. Entonces, ¿qué debo saber yo fácil, profe? Lo que debe usted de conocer es que un triángulo equilátero es aquel triángulo en el cual cada ángulo, cada ángulo, la medida de cada ángulo interior es de 60 grados. Cada ángulo mide 60. Ah, y entonces eso lo voy a hacer por acá, mira. Aquí le voy a poner 60, ¿no? Porque él es el ángulo interior del triángulo, ¿no? 60. Profe, y de este otro triángulo, él también es 60. 60, pues, porque es equilátero, 60, no te olvides. Ya, ahora, tú estás viendo esa figurita, y esa figurita no nos trae recuerdo, no nos trae alguna propiedad que se ha visto que corresponde a este tema de acá, mira esta propiedad. Profesor, sí, ya me acordé, el pescadito, el pececito, como le quieras llamarse o no. En esa figurita joven, señorita, cuando veas ese gráfico, se cumple lo siguiente. Usted me va a tener que sumar estos dos, mira, estos dos ángulos opuestos. Pone 60 más 60, ¿ya? Eso lo sumas, ¿ah? 60 más 60. Y esa suma me tiene que dar este 2X y este 3X. Ah, ya pones acá, 2X más 3X. Ya, pues, y ya está. 120 es igual a 5X, ¿sí o no? Uy, ahí está la clave, profe, qué fácil, mira. 120 entre 5, la respuesta sería 24 grados. Bueno, jóvenes, seguimos, seguimos. Oye, este problema 4 también ha sido pregunta de examen de admisión Villarreal. A ver, vamos a ver qué dice acá, mira. Oye, dice que la figura es un rombo. Un rombo, mira, un rombo. El lado PS, la longitud de PS es 20. Es 20, mira. ¿Quiénes son los valores de X y de Y? Esa es la pregunta. Entonces, primero lo que yo debo de conocer es qué cosa es un rombo. Pues, eso es lo primero. Y dices acá, ¿no? Te recuerdas. El rombo es el paralelogramo que los cuatro lados tienen la misma longitud. Ese es el rombo de cajón. ¿Ya? Los cuatro lados igualitos. Entonces, eso lo voy llenando por acá, mira. Ah, ya. Ah, o sea, como este lado vale 20. Este otro debe ser también 20, ¿sí o no? 20. Por acá también 20. Claro, 20. Y este lado PQ también 20. Pues, 20. Por eso, lo que voy a poner aquí es que este 3X menos 7, eso es 20. ¿No? Eso es 20. Ay, 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 ya. Ahí está. Eso es 20. Ahora de ahí me sale el X, ¿sí o no? Oh, mira, 3X igual a 27. X sería 9, ¿sí o no? X vale 9. Ya tengo el valor de X. Ya salió, mira, X vale 9. No, todavía, profe, pero te falta el valor de Y. Te falta el valor de Y. Pero tú quiero que tú veas ese triángulo. A ver, ¿no te parece conocido ese triángulo? No, 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 no. Mira, 20. Y él vale 20. Y justo acá al medio hay 60. Ah, no hay duda, pues. Ese es un triángulo equilátero, ¿sí o no? Es un triángulo equilátero. Y si es equilátero, entonces el valor de Y es el 20, ¿o no? Claro, el valor de Y es 20. Sí, pues Y es 20. Entonces ya tengo la clave. La pregunta me decía, oye, ¿cuánto es X y cuánto es Y? Esa es la clave enano 9 y 20. Qué sencillo. Qué fácil, mira. Seguimos aquí con el problema número 5. Cuál es el valor de X, ¿no? Hay el valor de X. Bueno, acá yo lo que yo me doy cuenta, me doy cuenta de algo, mira, me doy cuenta de algo. Tú estás viendo que este lado de acá, mira, este ladito que está por acá, este lado de acá, este ladito, es igual con este otro de acá, ¿no? Ese es por dato del problema, ¿no? Son iguales. Entonces, ese es un triángulo, pues, este, isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. Entonces, profesor, este ángulo de acá, yo lo conozco. Yo sé quién es. Porque fíjate que acá arriba tiene usted 90 grados, ¿no? Arriba tiene 90. Ah, no hay duda. Este ángulo debe ser de 45. Ese ángulo debe ser de 45. Ya está. Profesor, este ángulo que está acá, ese sí no sé quién es. Ya, vamos a ponerle algo, ¿ya? Voy a ponerle yo un ángulo alfa. Ahí le lleno yo un ángulo alfa. Ahora, este que está a su costado de alfa, voy a ponerle otra cosita. Le voy a poner por acá un ángulo teta, ¿ya? Ahí le pongo yo un ángulo teta. Pero observa algo, mira. Este alfa y este ángulo teta, los dos, los dos, los dos, los dos ángulos, están sumando 90. Por este 90 que está acá, mira, por este cuadradito de acá. Los dos suman 90, profesor, suman 90. Ah, entonces, ¿me puede decir qué cosa le está faltando aquí, aquí al costadito de teta? ¿Qué le falta aquí? Si aquí también hay 90, mira, acá también hay 90. Entonces, tú dices, ah, ¿verdad? Bueno, si alfa y teta suman 90, y acá yo ya tengo teta, es porque este que está al costado de teta, él debe ser alfa. Claro, pues él debe ser alfa. Muy bien, él es alfa. Y eso lo he completado, joven, para que usted se dé cuenta de algo, mira. Ya tienes que darte cuenta que ahí se están observando, se estaban viendo dos triángulos congruentes. Sí, ahí hay dos triángulos congruentes. ¿Cuáles, cuáles, profesor? Este es uno, mira. Él es uno. Y el otro, este de acá, este de acá, mira. Profesor, ¿y por qué son congruentes, ah? O sea, congruentes son que son las mismas figuras, las mismas figuras, mira. Mira, lado bolita, ángulo alfa, lado palito. Y acá lo mismo, mire. Lado bolita, ángulo alfa, lado palito. Son congruentes por el caso, mismo lado, mismo ángulo y otra vez mismo lado. Ya, son congruentes. Profesor, ¿y qué se cumple en dos triángulos congruentes? Bueno, como son las mismas figuras, frente al mismo lado debe ir siempre el mismo ángulo. No, no entiendo, mira. ¿Cómo es eso, mira? Frente a este palito, tú estás observando que se opone el ángulo de 45. Claro. Entonces, frente a este palito debe de oponerse el mismo ángulo. Ah, ya, por lo tanto, el X es 45. Claro, esa es la clave. El valor de X es 45 grados y la clave es casita. Seguimos con el problema número 6. Vamos con el problema 6. En la siguiente figura, ¿cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de X? Y para hacer este problemita, tenemos que recordar esta propiedad, mira. Esta propiedad de la bisectriz. Entonces, cuando nosotros jóvenes tengamos, tengamos lo siguiente, mira. Una bisectriz. Y de acá le traes así una perpendicular. ¿Estás viendo, no? Una perpendicular. Y de acá le traes otra perpendicular. Oye, las dos son las mismas. Las dos son iguales, mira. Son igualitas las dos, igualitas, mira. Y no solamente estas dos de acá, mira. No solamente estas dos, sino también este B es igual con el de acá. Es lo mismo. Profe, ¿y eso aparece acá? Claro, mira. Eso está aquí, mira. A ver, míralo bien. A ver, ¿dónde lo puede formar? Aquí, pero por lo menos usted está observando la bisectriz. Mira. Ahí está la bisectriz. ¿Sí o no? Ahí está la bisectriz. Sí, ya la vía. Esa es la bisectriz. Y de aquí se ha trazado una perpendicular. Mira, ya está esta perpendicular. Mira, acá hay 90. Ya está la perpendicular. Entonces, voy a prolongar este lado. Voy a prolongar. Y por aquí voy a trazar la perpendicular. Mira lo que estoy haciendo, ¿ah? He prolongado este lado. Y por aquí he trazado la perpendicular. ¿Y para qué hace eso, profe? Para que tú te des cuenta, pues, muchachos. Este de acá es igual con este otro. Por la propiedad, ¿sí o no? Claro. Los dos tienen que ser iguales. Los dos son iguales. Y no solamente eso, ¿sí o no? Sino este 13 que ves acá abajo. Este 13. ¿Y ahora dónde lo pongo el 13? Lo pones acá. Aquí va el 13. Ahí va el 13. Mira. 13, 13. Ahí está. Uy, uy, uy. Ya está. Ya está, profe. Ya sale. Mira. Oye, como él es 6 y todo era 13. Entonces, ¿qué cosa me falta aquí? Profe, le falta 6, pues, ¿no? Ahí tiene que entrar el 6. Uy, ¿acaso este 6? Ese 6 que está ahí. ¿No viene a ser ese 6 este X de acá? ¿No es este X? Claro, pues, profesor, este 6 que está acá es el X, ¿no? Es el X. Por lo tanto, esa es la clave, jóvenes. Esa es la respuesta. Aquí en el problema número 6, la clave sería casita. Vamos entonces con la número 7. En la 7 dice lo siguiente. Qué fácil este problema, mira. Tenemos un trapecio, un trapecio, un trapecio, en el cual dice que este lado lateral, lado oblicuo también se llama, lado no paralelo, así se le llama a este de acá, a este AB, mire 6. El lado CD vale 8, ¿ya? CD vale 8. Uy, uy, uy. Y ahora vas a recorrer esta propiedad, mira. Mira la pregunta. ¿Quién es el segmento que va a unir los puntos medios de AC y de BD? O sea, los puntos medios de las diagonales del trapecio. Y esa es una formulita que yo sé que tú las conoces. Tú las viste en tu colegio, no te hagas, ¿ah? Esto se hace en colegio, mira. Básico esa propiedad del trapecio. Cuando tengamos un trapecio, ¿no? Y yo quiero calcular este pedacito que es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Oye, eso se calcula así, ¿sí o no? Es la base mayor, le resto la base menor y a eso lo divido entre dos, ¿no? Así. Así se calcula ese segmento. Eh, profe, entonces necesito la base mayor, no la tengo. La base menor tampoco la tengo. ¿Y cómo hago eso entonces? Oye, pero en los trapecios, joven, hay un trazo. Hay un trazo que sí o sí te puede ayudar mucho. Es este trazo de acá, mira. Hemos trazado la paralela, una paralela al lado AB. Una paralela. Profe, ¿para qué? Para que esta figura, ahí se forme el paralelogramo. Ah, se forma el paralelogramo, ¿sí o no? ¿Y qué gano con eso? Este 6 lo vas a pasar aquí. Ya, claro. En el paralelogramo, este lado de acá que mide 6, se viene para acá. Él le pone 6. Este de acá arriba, este de arriba, ahora usted lo va a poner acá abajo. ¿Ya? Lo pones aquí abajito. ¿Ya? ¿Y qué más, profe? El 53 por paralelas, este 53 por paralelas, ahora se viene aquí. Ahí le pone 53, ¿ya? Tú le pones 53 ahí. Uh, mira, 53 y 37. Observe que los dos suman 90, ¿no? Los dos suman 90. Entonces, acá arriba le falta 90. Claro, para completar todo 90, acá le falta otro 90, ¿no? Ya completó ya. Y tú sabes que ese triángulo de 37 y de 53 no es cualquier triángulo, ¿sí o no? Claro, no es cualquier triángulo. Ese es un triángulo, pues, notable, ¿sí o no? Recontra notable, profesor. Es el triángulo 3, 4, 5, ¿sí o no? A 37 debe ir 3, pero hay 6. 3 por 2, pues, joven, 3 por 2. A 53 va 4. 4 por 2, 8. A 90, la hipotenusa, profesor, la hipotenusa debe ser 5 por 2. 5 por 2, y eso es 10. ¿Ya? Eso es 10. Entonces, ya tiene usted la base mayor. Mira, toda la base mayor es el B más 10. Esa es la base mayor. B más 10. Ah, ya está. Entonces, ahora simplemente vas a reemplazar en la formulita. Dices, me pide, me pedían este pedacito, ¿no? Este segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ya no me vayas a trazar la diagonal. Acuera que me esté trazando la diagonal. Ya no, ya por las puras es. Simplemente aplica la formulita. Base mayor. B más 10. Le resta a usted la base menor y lo divides entre 2, porque así es la formulita. Se cancela el valor de B y solamente queda 10 medios, pues, ¿no? Y eso es 5. La clave sería dedito. En el problema número 8, dice así. Dice así la 8. Vamos con la 8. Uy, ¿qué es esto? Dice que Juan, Juancito, mira, Juancito, dice que un día se fue a la carpintería. Se fue a la carpintería. Y dice que con un marco, o sea, ¿no? Con un marco que tiene forma de triángulo, como el que se muestra aquí en el gráfico. Quería que le confeccionaran un disco circular. Le dijo, no. Oye, carpintero, quiero un disco circular. Pero que entre exactamente en este triángulo a presión. Exacto que entre. Ah, ya. Indique la longitud del borde de ese disco. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es eso? Mira, ¿cómo voy a hacer esto de acá? Primero, ahí está el disco que mandó a confeccionar Juancito al carpintero. Que ingrese a presión en ese triángulo. Así, mira, así de esa manera. Entonces, para yo calcular la longitud del borde. En otras palabras, lo que me están diciendo. Oye, calcula la longitud de la circunferencia. ¿No? Haya la longitud. Y para calcular la longitud, el dato que necesito es el radio. Necesito el radio. Eso necesito. El radio. Y me puedes decir, ¿cómo puedo yo calcular el radio? Fácil, pues. Fácil. Muy bien, Leonardo. Ya tiene la clave. El radio lo voy a calcular con el teorema de Poncelec. No, teorema de Poncelec. Pero, profe, le falta la hipotenusa. Ah, la hipotenusa lo vamos a calcular haciendo un Pitágoras. Pero yo también te voy a decir algo, ¿ah? Este triángulo, bueno, no es muy conocido, pero ahí te lo pongo, mira. Para que ya no hagas Pitágoras. Once, sesenta. Mira, once, sesenta. Sesenta y uno. Sesenta y uno. Ahí está, mira. Once, sesenta. No hay que hacer una radio antigua que había antes. Mira, once, sesenta. Sesenta y uno por acá. Por acá. Sesenta y uno. Ya no me hagas Pitágoras, ¿ah? Apréndete ese triangulito. Allá. Ahora sí, le aplico el teorema de Poncelec. Profesor, yo no conozco esa formulita. Eso es así, mire. Teorema de Poncelec. Y me dice lo siguiente. Cuando tú tengas un triángulo rectángulo y una circunferencia inscrita, o sea, que está dentro, se cumple lo siguiente. Me sumas, me sumas los catetos. Me suma los catetos. Suma, suma, suma. Esa suma me tiene que dar la hipotenusa, la hipotenusa, más dos veces el radio de la circunferencia que está inscrita. Ah, ya eso le vas a aplicar, ¿ah? Eso le vas a aplicar acá. Entonces, en el problema se tendría, sí, ¿sí o no? Suma los catetos. Once más sesenta. Vas a sumar. Once más sesenta. Oh, y esa es la hipotenusa. Sesenta y uno. Más dos veces el radio. Por eso que le pongo dos veces R. Dos veces el radio. Resolviendo, acabe, profesor, a ver, vas a restar. Diez, dos R igual a diez, R vale cinco. ¿Esa es la clave? No, 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 esa no es la clave, ¿ah? Recuerda que está preguntando, ¿cuál es la longitud del disco? O sea, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? Y esa es otra formulita que, joven, usted lo debe de conocer. La longitud de la circunferencia es dos pi por el radio, ¿ya? Dos pi por el radio. Pero como tu radio vale cinco, o sería cinco por dos, ¿no? Diez pi. Diez pi. Esa es la clave, ¿ya? Esa es la respuesta, jóvenes, aquí en ese problemita. Problema número nueve. En el número nueve, dice así, mira. Problema número nueve. En un trapecio, oye, mira, tengo acá un trapecio. Tengo acá un trapecio rectángulo. Es un trapecio rectángulo. Ahí está, mira. Ese es un trapecio rectángulo. Dice, se inscribe una circunferencia. O sea, dentro, mira. Se inscribe una circunferencia. ¿Ya? Si los lados que no son paralelos miden ocho y diecisiete, los lados no paralelos son los lados laterales. Por ejemplo, esto de acá, ocho, y acá diecisiete. No lo vas a poner al revés, pues no creo que seas capaz de poner acá el diecisiete y acá el ocho, ¿no? Él es mayor, obviamente, ¿no? Este de acá es mayor. La pregunta es, ¿quién es la base menor del trapecio? La base menor del trapecio. ¿Ya? Esa es la pregunta. La base menor. Esto, me están preguntando. Entonces, yo ya veo esa figurita. Y muy bien, Leonardo. Leonardo, Leonardo. Muy bien. Hay que aplicar el teorema de Pitoc. Muy bien, Emerson. Eso. Teorema de Pitoc. Vamos a hacer aquí, entonces, el teorema de Pitoc. Y eso sería así, mira. Primero, este ocho que ves acá, voy a trazar acá la altura del trapecio. Y eso sería el ocho. ¿Ya? Ese es el ocho, claro. Este ocho viene para acá. Ahí va el ocho, profe. Bueno, acá veo ocho. Acá veo diecisiete. Y ese triángulo también, no me digas que no lo conoces, ¿ah? Es un triángulo conocido, ¿sí o no? Triángulo conocido. Ocho, diecisiete. Aquí, abajito, debe ir quince, ¿sí o no? Quince. Si no lo conoces, tu último recurso es hacer Pitágoras. Pero te recomiendo que manejes ese triángulo. Ocho, quince, diecisiete. Triángulo, rectángulo. ¿Ya? Ahí está muy bien, muy bien, jóvenes. Y ahora sí, este X de arriba, ese X que ves acá en la parte de arriba, habría ahora que bajarlo, ¿sí o no? Ese X es este de acá, ¿sí o no? Baja, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a bajar el X. X baja. Ya está. Y ahora le aplico el teorema de Pitágoras. Ahí está, mira. Teorema de Pitágoras. Cuando veas este cuadrilátero, que está circunscrito a la circunferencia, se cumple que la suma de los lados opuestos, A más B, debe darme este lado opuesto de acá, C más D. Esa es la propiedad. Ya está. Eso le voy a aplicar aquí, mira. Y quedaría así, ¿sí o no? El 8 más el 17. 8 más 17. 8 más 17 me tiene que dar este X de arriba, este X de arriba, con todo lo de acá abajo, ¿sí o no? Por eso que pongo X más X más 15, pues. Y resuelves. Resuelves por acá, a ver, tengo por aquí 8 más 17, eso es 25. Menos 15, eso me sale 10. Y acá es 2X. Entonces la clave 5, pues, no hay duda, ¿no? La clave 5, la clave sería B. Seguimos. Vamos con el problema número 10. Problema 10. Problema número 10. Número 10 dice así. En la siguiente figura, en la siguiente figura, ¿cuál es el valor de X? Para yo resolver este problemita de circunferencia, debo de conocer esta propiedad. Muy bien, el pescadito hay que usar también, ¿sí? Hay que usar el pescadito. Muy bien, Emerson. Pero antes de eso, esta propiedad, mira. Cuando usted tenga, cuando tengas así, mira, una tangente. Y acá otra tangente, así dos tangentes. Entonces, y luego, y luego, y luego, se le trace así esta cuerda. Lo que se está cumpliendo es que estos ángulos tienen la misma medida. ¿Ya? Esa es la propiedad. La misma medida. ¿Ya, profe? ¿Y eso dónde? No lo veo, no lo veo. Eso está acá, mira. Aquí, mira. ¿No lo notas? Mira, si yo le pongo acá un ángulo alfa, este de acá va a ser el mismo, ¿no? Si es el mismo, pues, claro, mira. Es el mismo ángulo. Si yo le pongo aquí un ángulo, no sé, pues, un ángulo teta. Oye, este de acá es el mismo, ¿no? Claro, es el mismo ángulo teta, teta. Por la propiedad, pues. Ah, verdad. Y ahora, y ahora, este ángulo teta, ahora se viene acá, mira. Este teta lo pones para acá, si no, ahí va teta. Este alfa lo pones acá, mira. Ahí va alfa, mira. Ahí va alfa. Aquí va alfa. Oh, y ahora sí. Observa el triangulito. Observa el triangulito. En todo triángulo, joven, en todo triángulo. Oye, los tres ángulos, los tres ángulos deben de sumar 180. 180, sí o no, 180. Entonces, el valor de alfa y teta debe ser 130, ¿no? Porque ya tengo 50, pues. Alfa y teta debe ser 130. Ah, verdad. Y ahora, ¿qué hago? Por ahí me dijeron, profesor, usa el pescadito. Ahí está, mira. Estás viendo, ¿no? El pececito ahí en esa propiedad, en lo que acabo ahorita de sombrar esa región. Se cumple, ahí se cumple lo siguiente. Usted me va a sumar este ángulo de arriba, que es x, con este de acá abajo, que es 50. Lo sumas, súmalo. Ahí está, mira. Este x más 50, eso me tiene que dar este teta y este alfa. A ver, ¿qué tal? ¿La conoce la propiedad, no? Mira. Alfa y teta, la suma de estos dos, me tiene que dar este x de arriba con el 50 de acá abajo. Ya pues. Y ahora ya salió. Porque alfa y teta, eso es 130, ¿sí o no? 130. Y acá igualito, pues, no. X más 50. La clave sale 80 grados. Enano la respuesta. Seguimos aquí con el problema ahora, problema número 11. Problema número 11. Vamos acá, mira. Me dicen acá en el problema número 11, que la figura, la figura es un paralelogramo. Un paralelogramo. Y jóvenes, en un paralelogramo, en un paralelogramo, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo tengo un paralelogramo, este ángulo de acá, este ángulo, hoy es igual que el opuesto. Son los mismos ángulos, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales. Por lo tanto, si acá yo veo 2x, por eso que aquí el opuesto le pongo lo mismo. Le pongo lo mismo. Ahí está. Ajá. Ahí le pongo lo mismo. Le pongo lo mismo. Lo mismo. Ahora, este ángulo que ves acá, este ángulo que ves acá, va a tener que ser la suma de 2x más x. 2x más x, ahí está 3x. Ya, ahí está 3x. 3x. Profesor, si el es 3x, oye, por circunferencia, este arco de acá, este arco es el doble, ¿sí o no? Claro. No, yo ya me olvidé, profesor, esa propiedad. Acá te hago recordar, mira. Circunferencia. Dos cuerdas. Si acá hay un ángulo x, este arco era el doble. Acuérdate de esa propiedad de circunferencia. Ah, ¿verdad? Por eso que aquí le pongo 3, él es 3 y el arco tiene que ser el doble, que es 6. ¿Ya? Ahí va el doble. Ya salió. Entonces, ya sale, profe, ya sale. Ajá. Aquí. Ahora decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente por acá. Aquí tenemos, tenemos, tenemos por aquí esta otra propiedad, esta otra propiedad que dice así, mira. Cuando tengamos una circunferencia, una circunferencia, ¿ya? Una circunferencia, estos dos ángulos suman 180 grados, 180, 180, ¿ya? Los dos suman 180. Ajá, ¿y eso dónde lo veo, profe? ¿Dónde lo veo? Uy, acá se está observando, mira, se está observando por acá. 6x más 2x, los dos de acá, los dos, tienen que sumar 180, ¿o no? Si fue, los dos suman 180. 180, profesor, 8x 180, divide, pues, 180 entre 8, oye, la clave sería 22,5 grados. Esa es la respuesta, jóvenes, en el problema número 11. Seguimos, y vamos aquí con el problema número 12, problema número 12. Uy, ¿qué es esto, profe? Mira, dice, en la siguiente figura, ¿cuál es el valor de x? ¿Cuál es el valor de x? Ahí está, a ver, ¿cómo voy a calcular aquí x? Mira, tengo este triangulito por acá, 4x, alfa y alfa, y acá 3 y acá 6. Uy, no, no, no entiendo, no entiendo, profe. Mira lo que vas a hacer. ¿Qué te parece si a este ladito de acá, mira, a este de acá, joven, yo le voy a trazar, yo le voy a trazar una paralela, una paralela. Ajá, le trazo una paralela, ¿ya? A él le trazo una paralela por acá, una paralela. Uy, ahora quiero que veas esta figurita, esta figurita de acá, mira. Como es paralela, oye, esa figura viene a ser un trapecio isósceles, ¿no? Un trapecio isósceles. Entonces, profe, como es trapecio isósceles, oye, este lado de acá que vale 3, y este otro de acá, tienen que ser lo mismo, ¿sí o no? Lo mismo, pues, si él es 3, él también es 3, él también es 3, ¿ya? Acá también va 3. Ahora sí, vamos a aplicarle, jóvenes, en esa figurita el teorema de Tales. El gran Tales de Mileto nos dice lo siguiente. Oye, si yo tengo un triángulo y le trazo una línea que sea paralela a un lado, oye, ¿no? Como es paralela, estos ángulos van a tener la misma medida. Si son paralelas, lo que se va a cumplir es lo siguiente, mira. Que la longitud de estos segmentos van a estar en la misma relación que la longitud de estos otros segmentos. O sea, van a determinar segmentos proporcionales. Ya proporcionales. Ah, ya está. Pues eso le voy a aplicar acá, miren. El problema, digo, como esta línea de rojo es paralela con esta otra de rojo, digo, x, ¿sí o no? Este x de acá, este x. Digo, x de acá, este x, es a cuatro. Mira, x es a cuatro. ¿Como quién, profe? Como seis es a tres, pues. Como seis es a tres. Y ya está, pues. La clave me sale ocho. ¿No? Esa es la respuesta. Aquí, jóvenes, en el problema número doce. Problema número doce. Vamos con el problema número trece. Número trece. Número trece. En la número trece, dice así, pregunta de examen, de admisión. Vamos, vamos, vamos. Y dice así. Problema número trece. Ahí está. Número trece dice, en la siguiente figura, el rectángulo, el rectángulo, el rectángulo. Dice que los lados del rectángulo, mide uno, acá mide uno, y este otro mide tres. AB vale tres. ¿Ya? AB vale tres. Él vale uno y él vale tres. Él vale tres. A es punto de tangencia. ¿Quién es el área del círculo? El área del círculo, me piden. Ah, oye, y para hallar el, se me escapó el gallito. Y para hallar el área del círculo, lo que usted necesita, joven, señorita, es el radio. Necesito el radio. Para yo hallar el área del círculo. Ubico el centro, mira, ubico el centro, ubico, ubico el centro. Él es el radio. Él es el radio. Él es el radio. Ay, a él es el radio, profesor, ubico el centro. Ahora, ahora, ahora sí, hacemos lo siguiente. Aquí voy a poner noventa grados. ¿Ya? Aquí voy a poner noventa grados. Noventa. Oye, si yo uno el centro con este punto C, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? Ese es el radio también, pues. Ese es el radio. Muchachos, él es el radio. Ya él es el radio. Ahora, ¿qué te parece si yo trazo por aquí, mira? Oye, acaso este pedacito que acabo de trazar. Acaso él no es el tres de acá abajo. ¿No es este tres de acá? Sí, ¿no? Ese tres sube, pues. El tres lo subes. Subes el tres. Oye, profe, este uno que está aquí, este unito, este unito, este unito chiquitito. ¿Quién es este uno? Ahora viene a ser esta porción de acá. ¿No? Él es el uno. Por lo tanto, ahí le voy a poner uno. Ya, ahí va uno. Profe, pero como todo este era el radio que es R, y acá abajo hay uno, aquí en la parte de arriba que debe de ir, R menos uno, R menos uno. Uy, ahora sí. Ahora sí, joven, ya se acabó. Quiero que veas este triángulo, mira. Este triangulito rectángulo, chiquitito, lo he ampliado un poquito más. Ahí está. Mírale sus lados. Mírale los catetos. Mírale la hipotenusa. A mí me están preguntando el área del círculo, por lo tanto yo requiero el radio. Necesito el radio. Ese radio ya lo puedo calcular, ¿sí o no? ¿Te das cuenta cómo voy a ir el radio? A ver, oye, lo máximo. Mira, el radio es cinco, sí, cinco. Aquí va tres, cinco. Aquí sería cinco menos uno, sería cuatro. El radio vale cinco, y como yo quiero el área, el área viene a ser pi por el radio al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular, jóvenes, el área de un círculo. Pi por el radio al cuadrado. Ya, bueno, pues entonces la clave sería veinticinco pi. Ya, esa es la respuesta. Veinticinco pi unidades cuadradas. Ahí está. Entonces, vamos con el problema catorce. En el número catorce dice así, ¿no? En la siguiente figura, ¿cuál es el valor de X? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Este dos que ves acá en la parte de arriba, ¿qué te parece si yo lo voy a prolongar por acá? Y por aquí voy a trazar. Esta línea que estoy trazando, ojo, la línea que estoy trazando, es una línea paralela, paralela a esta de acá. Yo le trazo una paralela, mira. Por aquí. Una paralela. ¿Y para qué le traza la paralela, profesor? ¿Para qué? Para que esto sea un paralelogramo, pues, muchachos. Un paralelogramo. Claro, puede ser con semejanza, pero yo lo he hecho así, mira, más elegante, mira. Por acá, mira. Ahí está. ¿Ya? Es forma un paralelogramo. Y con eso, este dos de arriba, lo voy a poner acá abajo, ¿sí o no? Lo pongo aquí abajo. El dos lo puse abajo. Ahora, 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 lo que voy a hacer es esto, mira. Esta es la pregunta. Él es la pregunta. Este 90 por paralela se viene acá, ¿no? Porque es paralela, mira. 90, acá va 90. Y esta propiedad, sí o sí, me la tienes que conocer, ¿ah? Me la tienes que conocer esta propiedad. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura no es el producto de las proyecciones. No se cumple eso. No es que h cuadrado es m por n. ¿Sí o no? Esa es propiedad, ¿sí o no? Uy, verdad. Eso, profe. ¿Y eso no lo ve acá usted? No, no, no lo veo. Acá está, mira, en el gráfico. Ahí se observa esa propiedad. Entonces, solamente te queda, joven, aplicar. Sería x al cuadrado, ¿sí o no? Bueno, x al cuadrado, x al cuadrado sería 2 por 8, pues, ¿no? x al cuadrado sería 2 por 8. Bueno, y la clave es 4, pues. Vamos con el problema número 15. Problema número 15. Estamos en la 15, ¿ya? Número 15, vamos con la 15, a ver qué hay en la 15. Oye, este problema es recontrafácil. No me digas que no te ha salido. Este problema es clásico en Villarreal, ¿ah? Clásico. Esta pregunta vino el año 2011. El 2011. Y dice así, mira, en la siguiente figura, ¿quién es la altura del trapecio? ¿Quién es la altura del trapecio? Bueno, como es un trapecio, usted ya más o menos tiene que tener la idea de qué trazo tiene usted que realizar. La paralela, de frente. Le trazas la paralela, ¿ya? La paralela. ¿Para qué? Para buscar el paralelogramo. Eso hay que buscar. El paralelogramo. Este 8 de arriba, bajaría. Si o no, este 8, bájalo, bajas. Este 13 de acá, este 13, ahora lo pones aquí, si o no. Ahí va el 13. Uy, el 8 viene para acá. Profesor, pero una cosita, mira. Como todo esto es 22, ¿no? Como todo esto es 22. Y aquí yo ya tengo 8. Yo ya tengo 8. Entonces, por acá lo que me está haciendo falta es 14. ¿No? Eso es lo que sobra, ¿no? 14. 14. Ahora sí. Ya los alumnos me dan la clave. La respuesta es 12. Sí, está bien. Esa es la clave. 12. Usted me tiene que recordar, joven, este triangulito. Si no lo conoces, acá te lo pongo, mira. Cuando tengas un triángulo y los lados midan 13, 14, 13, 14, 15. Mira, 13, 14, 15. Grápate ese triangulito, mira. 13, 14, 15. La altura relativa al lado que mide 14, esa altura, esa mide 12. ¿Ya? Esa altura mide 12. Ojo. Esa altura mide 12. ¿Ya? Además, cuando tú veas 13, cuando veas 13, tienes que ir pensando en el triángulo. 5, 12, 13. Pues piensen en eso, muchachos. 5, 12, 13. Si él es 14 y él es 5, bueno, acá va 9, ¿no? Ahí va 9, pues. Ahí va 9. Ahí va 9. Ahí va 9. Incluso este triángulo sale notable, mira. 9 es 3 por 3. 12 es 4 por 3, ¿ya no? 15 es 5 por 3. Si te preguntaran este ángulo, de arranque pone 53. ¿Ya? Aquí Daniel me dice, profe, por Herón. También por Herón. Pero este triángulo, ya de arranque pones 12, mira. 13, 14, 15. Ya no haga Herón. Pa, 12 de frente. Ojo cerrado. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Ese triángulo, ¿acaso no es este triángulo que está acá? Mira. 13, 14, 15, ¿sí o no? Ese triángulo es, ¿sí o no? Entonces, no hay duda, pues, jóvenes. La altura tiene que ser 12. La altura que va al lado que mide 14. Esa vale 12. Y esa es la clave. La clave sería besito. Vamos ahora sí con el problema, problema número 16. Número 16. En el número 16, me dice así, mira. Pregunta otra vez de examen de admisión Villarreal año 2019. Tenemos un rombo. Y las diagonales, las diagonales medían. Una debe ser 12. Y la otra debe ser 16. Oye, como él vale 12, habrá que ponerle 6, 6. Como la otra vale 16, bueno, tendrá que ser 8 y 8, ¿no? Las diagonales se cortan en el punto medio. Ahora, fíjate que ese triángulo es conocido. Mira, 6, 8. 6, 8. Él debe ser 10, ¿no? 6, 8, 10. Y como es rombo, bueno, todos los lados tienen que ser iguales. 10, 10 y 10 y todo 10. Ahora, la pregunta. Cuidado porque a veces los chicos no comprenden la pregunta, ¿no? No saben qué cosa van a calcular. Miren, ¿cuál es la distancia que hay entre dos lados que son opuestos? Dos lados que son opuestos. Y uno puede decir, pues, este... Pero, ¿cuál lado opuesto, profe? Puede ser este lado de acá, ¿sí o no? Y el de acá es opuesto. Sí, ese es opuesto. ¿Y la distancia quién sería? Esta sería la distancia. La perpendicular a ambas. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Ojo. Esa es la pregunta. La perpendicular a ambas. Pero también, de repente, joven, podría ser esta otra. Mira. Podría ser muy bien esta. Esta de acá también sería la distancia entre estos dos lados opuestos. Y obviamente, esta de moradito va a ser la misma que esta de rojito. Va a ser lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, no hay problema ahí. Vamos a calcular esta distancia de acá. Oye. Y para eso, voy a ponerle acá un H. ¿Ya? Él es un H. Y este otro de acá también va a ser lo mismo. ¿Ya? Él también es H. Y quiero que veas ese triángulo rectángulo. Ese triangulito rectángulo. De ahí, voy a calcular el valor de H. Si quieres, puedes completar con notables, ¿no? Porque es el triángulo 3, 4, 5. Como te puedes dar cuenta. O si no, aplicar relaciones métricas. En relaciones métricas tenemos esta propiedad, ¿no? Conocida como chavo. Si no, chavo. Porque acá es C por H. Mira. C por H es igual a A por B. ¿No? Miras. Hipotenusa por altura. Eso me está dando el producto de catetos. Ah. Y ahí eso lo aplico acá. Mira. Digo. En el problema sería 6 por 8. Me tiene que dar 10 por H. A ver. La ves, ¿no? Mira. 10 por H es 6 por 8. Ahí está. Uy, uy, uy. Ya salió, profe. Acá tengo 48 entre 10. Eso es 4, 8. ¿Ya dice la clave? No, no, no. Esa no es la clave. Aguanta. La clave es el doble porque te piden toda la distancia. Ay, ¿verdad? No es 2H. El doble de 4, 8. La clave, muy bien, es 9, 6. Vamos con el problema 17. Problema de semejanza de triángulo. Semejanza. Semejanza. A ver, ¿qué dice acá? Problema número 17. En la figura tenemos un cuadrado. Uy, tenemos un cuadrado. Por acá, mira, un cuadradito. Un cuadradito. Y me dan de dato que AM. Este AM es el triple de ME. El triple de ME. Ponemos por aquí un 3A y a él le pongo un A. Ese es por dato. Ya que L es el triple de este otro. Ahora, BE vale 4. 4, ¿ya? Él vale 4 por dato. Él vale 4. ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto vale ese? Ese, ese. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese? Ah, ya está. Ya está, joven. Ya está. ¿Y ahora qué hago, profe? Mira. Este es fácil, pero tienes que tener, mira, tienes que tener en cuenta las propiedades. Ya está. Observación. Ya lo están pidiendo a su profesor. Ya mira. Mira, mira esta figura. Observa esta figurita. Mira, cuando tú veas esta figurita, pero tiene que pasar lo siguiente, mira, tiene que pasar lo siguiente, mira. Y usted vea que este lado que está acá arriba, este lado de acá arriba, este de acá arriba, y este lado de acá abajo, sean paralelas. Tienen que ser paralelas, ¿ah? Por eso que le pongo este teta, que se repite otra vez acá abajo, ¿ya? Eso indica que son paralelas. Entonces, lo que se va a cumplir, lo que se está cumpliendo, es que esos dos triángulos van a ser semejantes, ¿ya? Son triángulos semejantes. Profesor, ¿y qué significa que los triángulos sean semejantes? Que todos los lados, los lados van a tener que ser, van a tener que estar en la misma relación, o sea, las longitudes van a ser proporcionales. Ah, ya mira, por ejemplo, un caso particular. Si yo le llamo A, y ahí yo le pongo el triple, eso quiere decir que si acá yo le pusiera un K, este de acá abajo tendrá que ser el triple. Porque al ser semejantes, todo va en la misma relación. Uh, ya salió, pues. Y eso no lo estás viendo tú aquí. ¿Verdad, no? Ahí está, sí, sí, ya me di cuenta. Y quiero que te fijes, mira, en qué relación, en qué relación están sus lados. Él es como tres, y el otro es como uno, mira. Ah, el chiquito como uno, y el grande el triple, ¿no? Chiquito uno y grande el triple. Por lo tanto, acá arriba, tú estás viendo que ahí hay cuatro, ¿sí o no? Acá en la parte de arriba, ahí tiene usted cuatro, él es cuatro. Entonces, ¿cuánto tengo que ponerle acá abajo, profe? El triple, pues joven, el triple de cuatro. Y eso es doce, ¿no? Eso es doce. Oh, ya está, pues, la respuesta. Esta, porque, porque si este de acá abajo es doce, entonces como es un cuadrado, este cuatro más equis, también tiene que ser doce, ¿sí o no? Entonces la clave sería ocho. La respuesta es ocho. Tenemos el siguiente problema. Tenemos un romboide, un romboide, y, ¿qué es que es un romboide? Por eso no entiendo qué es un romboide. Un romboide es un paralelogramo, pues, es el paralelogramo. El paralelogramo. Y me piden cuánto mide, cuánto mide este DP, ¿ya? Esa es la pregunta. ¿Cuánto mide DP? Y me dan de dato que AC, la diagonal AC, mide doce. Y la diagonal BD vale ocho. Jóvenes, pero en el paralelogramo, cuando tú trazas las dos diagonales, las diagonales se cortan en la mitad. Entonces, como toda esta vale doce, habrá que ponerle mitad, mitad, pues seis y seis. Como esta otra vale ocho, cuatro y cuatro, mitad, mitad. Y ahí ahora, ¿qué cosa crees que le voy a aplicar? Según la figura, según lo que tú estás viendo. Ahí hay una formulita que se llama el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. A ver, profe, póngala, no me acuerdo. Teorema de las cuerdas dice así, mira. Circunferencia. Yo le trazo dos cuerdas. Dos cuerdas que se intersecan en un puntito. Si le pongo A, él le pongo B. Ahí le pongo C y ahí le pongo D. Se cumple lo siguiente, mira. Que A por B es igual a C por D. Eso de ahí. ¿Ya? Eso de ahí. Ahí está. Eso le vamos a aplicar. Ya. Vamos entonces a aplicar el teorema de las cuerdas. Profesor, a ver, ¿dónde? Porque no me doy cuenta todavía. ¿Dónde lo voy a aplicar? Aquí, mire, joven. ¿Sería así o no? Teorema de las cuerdas. En el gráfico tenemos entonces, aplicando el teorema de las cuerdas, sería así, mira. Este 6 que ves acá, este 6, por este 6. ¿No? ¿La ves, no? 6 por 6. Ah, ¿verdad? ¿Y qué me tiene que dar eso, profe? ¿Qué me tiene que dar? Bueno, eso te tiene que dar ahora, este 4 de acá. Este 4 que ves acá, este 4, multiplicado, multiplicado, por todito esto de acá, que viene a ser 4 más X. ¿Estamos, no? Mira, mira. 6 por 6, ahí está. Es el 4 por todo esto que es 4 más X. Ah, ya salió, pues, mira. 6 por 6, 36. 36 entre 4 es 9. Y eso es 4 más X, ¿o no? Por lo tanto, el valor de X es 5. ¿Ya? X es 5. Ah, ya está. Ahí está. La clave es avión. La clave es avión. Vamos con la 19. Dice así. ¿Cuánto es el valor de X? Fíjate, fíjate, fíjate que acá, este arquito, yo le voy a poner teta. Y este otro arco, también le pongo teta. Porque mira que, ¿no? Tiene la misma medida, ¿no? Teta, teta. Ahora, todo este arco de acá, todito este arco, mira, desde acá hasta acá, todo ese arco, ya lo conozco ya. Ahora, todo eso va a ser, todo eso va a ser, este, 140. Si él es 70, él es 70, él es 140, 140, 140. ¿Por qué, profe, propiedad? Pues, el doble, ¿no? 70, aquí va el arco, el doble, 140. Ahora sí, ahora, ahora, ahora. Voy a ponerle acá un arco alfa, mira. Esta curvita, esta curvita que no tienes, esto de acá, le voy a poner un alfa, ¿ya? Ahí le pongo un alfa. Y veo la propiedad, la propiedad. Circunferencia, circunferencia. Este ángulo interior se calcula así, mira. Sumas este arco con este otro arco, la suma y lo divides entre dos, ¿ya? Y eso, profe, ¿dónde está? No lo veo. Aquí, mira. Ah, a ver, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Entonces, ahí vas a plantear eso, vas a plantear esa propiedad. Ahora, decimos, en el problema, este ángulo X, este ángulo X, tiene que ser, tiene que ser, este alfa, con este teta, alfa más teta, entre dos. Ya, entre dos. Uy, al ojo, dicen por aquí, mira. Profesor, pero, pero alfa más teta, ya, ya lo tenemos, ¿no? Porque mira que alfa más teta, es alfa más teta, es todo esto que es 140. Todo esto, 140, entre dos. Ya, pues, si es el 70, ¿no? 70 grados la clave, la clave sería casita, ¿ya? Vamos con la número 20. La número 20, también pregunta de examen de admisión, Villarreal, año 2016, 2016. Dice, calcule el radio de la base de un cilindro de geometría del espacio. Mira, mira cómo viene, sencilla nomás, ¿ah? Para que aplique fórmula. Mira, ¿quién es el radio de la base de un cilindro circular recto? Acá está un cilindro circular, porque la base es un círculo. Me piden, ¿quién es su radio? Esa es la pregunta. ¿Quién es su radio? Ahí le pongo R. Ahora, me dan por dato lo siguiente. El dato me dice, si el área lateral del cilindro, el área lateral, es igual con el área de la base. Ya, ese es el dato, mira. El área lateral es igual con el área que está en la base. Ya, ahora sí. Pero, profesor, yo debo de saber cuál es la fórmula para calcular el área lateral de un cilindro. Porque si no sé eso, bueno, no voy a poder avanzar, mira. Área lateral de un cilindro, acá pongo la formulita si no la conoces. Área lateral es 2pi radiogeneratriz. ¿Qué es eso? 2pi radiogeneratriz. ¿Qué cosa es generatriz, profe? Bueno, en este cilindro la generatriz es la altura, pues joven. Ya, esa es la generatriz. Entonces, vamos reemplazando, mira. Vamos reemplazando. Área lateral, 2pi radiogeneratriz. Ya lo puse, ya. Y dicen por dato que es igual al área de la base. Bueno, la base es un círculo. Ya, la base es un círculo. ¿Y quién es el área del círculo? Pi r cuadrado. Ya, ese es el área del círculo. Pi r cuadrado. Ahora sí, simplifica. Se cancela tu pipí. Se va tu pipí. También se va r con r. Y mira lo que queda. Queda 2g. 2g. Y acá me quedó un r. Pues no me quedó un r. A eso he llegado. Ahora, tengo que el valor de g es igual a r medios. La generatriz es igual a la mitad del radio. Ya, a eso he llegado. Ahora, la pregunta es, ¿Quién es el volumen del cilindro? Vamos con la fórmula del volumen de un cilindro. Oye, para calcular el volumen de un cilindro, eso se calcula así, mira. Volumen. El área de la base. Aguanta, el volumen me lo dan que dice que es 108. 108 pi, ese es dato de problema. Pero el volumen es el área de la base. El área de la base. ¿Y quién es el área de la base, profe? La base es un círculo, pues. Su área es pi por el radio al cuadrado. Allá. Multiplicado por la altura del cilindro. La altura es la generatriz. ¿Y quién es la generatriz? R medios. Reemplazas. R medios. Operas. Se va a pipí. ¿Ya? Se va, te quedaste sin pipí. Y ahora, y ahora, este 2 multiplica el 108. 108 por 2, 216. R cuadrado por R. R cubo. Uy, 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 ya está. ¿Qué número al cubo da 2, 16? Da 6, pues. Da 6. La clave sería dedito. ¿Ya? ¿Qué número al cubo da 3, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 16, Gracias.